Pepe Borges Pepe Borges El pueblo se sufre y se goza, se canta y se brinda con gran valentía Pero a nuestra raza se ama y se respeta, nunca se perdona al que nos acosa Son gentes berracas y muy laboriosas, que luchan, se esfuerzan, aunque muy cristianas Trabajan, defienden sus vidas, sus cosas, a nadie se rinden, son hombres con ganas Aquí este corrido se lo canta un hijo, que aunque estoy ausente de ti no me olvido Vergara es mi pueblo, mi pueblo preferido, con esta me voy, Vergara querido Allí en ese pueblo se sufre y se goza, se canta y se brinda con gran valentía Pero a nuestra raza se ama y se respeta, nunca se perdona al que nos acosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!